¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo vídeo, en esta ocasión vamos a encontrar el valor de x en este triángulo y lo que me dan pues es que tenemos un triángulo cuyos lados son 8, 7 y x más 2, pero se ha trazado un segmento de recta, vean, en medio de este triángulo, pero de longitud 7, haciendo que aquí se forme un triángulo isósceles, pues a partir de este triángulo isósceles vamos a resolver el problema, tomemos en cuenta que estos ángulos de acá son exactamente iguales, vamos a llamarles alfa, entonces este ángulo me va a servir para resolver el problema, aunque déjenme decirles que vamos a resolver aplicando la ley de cosenos, pero también se puede resolver el problema utilizando el teorema de Pitágoras y eso se los dejo a ustedes. Aplicando la ley de cosenos a este ángulo y lado opuesto, tenemos lo siguiente, vean, 7 al cuadrado, que es este lado, es igual a 7 al cuadrado más 2 al cuadrado, que son los dos lados adyacentes al ángulo de alfa, menos 2 veces 7 por 2 por el coseno de alfa, vean que tenemos todos los datos, menos el ángulo, así que vamos a calcular cuánto nos da el ángulo o por lo menos el coseno del ángulo, porque el ángulo como tal pues no me interesa, vean aquí, 49 igual a 49 más 4 menos 2 por 7 por 2 da 28 por el coseno de alfa, si yo resto menos 49 en cada lado, vean esto se cancela, quedándome solamente el 4, pero lo que voy a hacer es que voy a restar también, aparte de haber restado menos 49, pues voy a restar 4 en cada lado de la ecuación, de tal manera que esto se cancele y aquí en el lado izquierdo solamente me quede menos 4, igual a menos 28 por el coseno de alfa, ya por último voy a dividir entre menos 28 ambos lados, vean, esto se cancela y menos por menos pues me queda más 4 partido 28, no da exacto, pero se puede simplificar y me quedaría un séptimo, esto es igual al coseno de alfa, la verdad es que no me interesa el ángulo, lo que me va a servir más adelante es el coseno de alfa, eso es lo único que necesito, así que vamos a copiar esta parte y la vamos a colocar por acá, sabiendo que el coseno de alfa pues es igual a un séptimo, vamos ahora a aplicar la ley de cosenos nuevamente, siempre en base a este ángulo y a su lado opuesto que es 8, pero en este caso como se han dado cuenta, como el lado es 8, los lados adyacentes a alfa son 7 y x más 2, entonces nos quedaría lo siguiente, 8 al cuadrado es igual, vean, a 7 al cuadrado que es uno de los lados, más x más 2 que es el otro lado, x más 2 al cuadrado, menos 2 veces 7 por x más 2, por el coseno de el ángulo que lo separa, o el ángulo opuesto a 8, en este caso es alfa, para eso encontramos el coseno de alfa, porque vean, aquí lo voy a necesitar, desarrollamos las potencias, 8 al cuadrado, pues 64 igual a 7 al cuadrado, 49, x más 2 al cuadrado, pues vamos a desarrollar el cuadrado del binomio y me quedaría x cuadrado más 4x más 4 y ya por último tenemos menos 2 por x por x más 2, pero lo vamos a dejar expresado, vean, menos 2 por 7 por x más 2 por el coseno de alfa, pero el coseno de alfa es un séptimo, así que vamos a colocar aquí un séptimo en vez del coseno de alfa, este 7 se va con el denominador 7 de este factor, de tal manera que tengo 64 igual a 49 más 4, pues me queda 53, 53 más x cuadrado más 4x y acá 1 por menos 2, pues me queda menos 2, menos 2 por x más 2, pues me queda menos 2x y menos 4, simplificando aún más, tengo 53 menos 4, pues 49 más x cuadrado, y ya por último más 4x menos 2x, pues me queda más 2x, vean que vamos a restar 64 en ambos miembros de la ecuación, de tal manera que esto se cancele aquí y me quede 0 igual a, vamos a ordenar x cuadrado más 2x y 49 menos 64 es igual a menos 15, al final me ha quedado una ecuación cuadrática que podemos resolver por cualquier método, pero esta se puede resolver por factorización, así que vamos a colocar aquí 0 igual a, vamos a abrir dos paréntesis, ya que la ecuación cuadrática es bastante sencilla, tenemos aquí x, x, bajamos el signo más, más por menos me da menos, ahora bien, buscamos dos números que multiplicados me den 15 y que restados me den 2, esos números son 5 y 3, colocamos el número más grande primero, y de esta manera ya tengo factorizado el trinomio, por lo tanto tengo una ecuación cuadrática ya factorizada, cada factor se igual a 0, x más 5 es igual a 0, despejando me queda de que x es igual a menos 5 y esta sería la primera respuesta, el otro factor x menos 3 también se igual a 0, por lo que x es igual a 3 y esta es la segunda respuesta, pero tomen en cuenta algo importante y es que en este tipo de ejercicios cuando estamos hablando que x representa una longitud no puede dar un número negativo, por lo que esta respuesta de acá no nos sirve y me quedo con esta de acá, x es igual a 3, así que colocamos de este lado de que x o la longitud x que va de acá para acá es igual a 3 unidades y de esta manera bastante sencilla, pues ya tenemos resuelto el problema, pero vuelvo a recordarles que hemos aplicado la ley de cosenos para resolver este problema, ustedes podrían haber aplicado también el teorema de pitágoras y les va a dar la misma solución, solo que el método pues va a ser un poco distinto, si este vídeo les ha parecido interesante les invito a suscribirse y a dejar sus dudas en los comentarios